Y la policía va a hacer su trabajo, puede que la agarren o no la agarren y tengas problemas porque ellos son bandas de 3, 4, 5, 6 personas y eso te puede generar problemas, problemas con tu familia. Y lo otro es de que te vayas y cumplas con lo que ellos te están solicitando. ¿Cuánto me solicitaron los delitos? Por el vehículo menor me solicitaron mil soles. ¿Lo pagó? Lo tuve que cancelar porque en vista que no tenía el apoyo policial me di en la obligación de cancelar los mil soles y que mi vehículo me lo devuelva, que me lo han devuelto, bueno, no tan completo porque me han sacado el tanque, las tapas de donde va la batería. Claro, sí. Buenos días, información en vivo desde Ciclaria. La región Lambayeque tampoco es ajena a los casos de extorsión contra los transportistas de las diferentes unidades vehiculares, ya sea lo que viene a ser autos colectivos, mototaxis o también en este caso lo que son las cómics de las rutas que cubren los diferentes puntos en la ciudad. En estos momentos, Nicolás, los transportistas tienen miedo, tienen temor y no confían en la Policía Nacional al momento de que son víctimas de robo y extorsión por parte de los delincuentes, pues ellos deciden muchas veces pagar cubos o pagar fuertes sumas de dinero con la finalidad de poder recuperar sus unidades vehiculares. En estos momentos, nosotros nos encontramos con el presidente de la Federación Regional de Transportistas de Lambayeques, el señor José Delgado, con quien vamos a conversar porque él ha sido víctima de los delincuentes. A él le han robado sus unidades vehiculares, tanto un mototaxi como también su auto, ¿no? Del servicio de taxi y de la puerta de su domicilio, Nicolás, vamos a escuchar lo que él nos dice porque en realidad aquí sí hay totalmente una falta de empatía también por parte de la Policía Nacional con la respuesta que le dieron a él hace poco. Nada más le han robado a él su mototaxi el día 10 de septiembre y su auto le robaron ya hace casi un año. ¿Qué es lo que tuvo que hacer, señor José? Buenos días. Estamos en esta conexión macro regional desde Exitosa. Cuéntenos qué es lo que usted tuvo que pasar al momento que ha sido víctima de robo de sus vehículos. Bueno, en principio agradecerte por la entrevista y sí, efectivamente, solidarizarnos con nuestros compañeros a nivel nacional en las diferentes regiones del país. He acatado este paro, efectivamente, mi persona ha sido en dos oportunidades víctima de robo de mis vehículos, un vehículo menor mototaxi y un auto colectivo, pero es muy lamentable ver que la Policía Nacional en casos como estos no puedan accionar, ¿no? Y sean parte de este sistema que está ganando el tema delincuencial. Me robaron mi vehículo, mi mototaxi el mes pasado y efectivamente fui a denunciar. Y pese a que el Estado le da facultades a la policía para que haga el tema de la investigación, de la Comité de la Victoria fui derivado a la DIPROVE. En la DIPROVE hice mi denuncia, todo un proceso en la DIPROVE, pero no se estuvo bien el tema de cómo ver si es que mañana más tarde iba a recuperar mi unidad. Me robaron a las siete de la noche, a las once de la noche estaban que se comunicaban conmigo, me comuniqué con el efectivo policial y me la dejó así de claro y en blanco y negro. Me dijo, tienes dos cosas, te vas a la policía y la policía va a hacer su trabajo, puede que la agarren o no la agarren y tengas problemas porque ellos son bandas de tres, cuatro, cinco, seis personas y eso te puede generar problemas, problemas con tu familia. Y lo otro es de que te vayas y cumplas con lo que ellos te están solicitando. ¿Cuánto me solicitaron? Por el vehículo menor me solicitaron mil soles. ¿Lo pagó? Lo tuve que cancelar porque en vista que no tenía el apoyo policial me di en la obligación de cancelar los mil soles y que mi vehículo me lo devuelvan, que me lo han devuelto, bueno, este, no tan completo porque me han sacado el tanque, las tapas de donde va la batería. Claro, sí, entonces de algunas autopartes, pero eso demuestra en cuerpo entero cómo tenemos a la Policía Nacional del Perú y más aún instituciones que son, que se deben dedicar al tema de investigación, ¿no? Y con este tema que han dado facultades a la policía es como que si hubiera sido un saludo a la bandera, ¿no? Porque te vas a hacer una denuncia, te toman un, es más, ni tu copia, tu DNI te sacan porque solamente te toman tu manifestación y eso es todo, ¿no? Cuando la policía tiene un rol ahorita de investigación y lamentablemente no lo hacen. ¿Y con el auto colectivo, por ejemplo, cuánto le solicitaron? ¿Cómo fue el contacto de los delincuentes con usted? Yo el auto colectivo me lo robaron el 3 de noviembre del año pasado y de la puerta de mi casa también y tuve que dar una suma de dinero de 12 mil soles. 12 mil soles fuera de gastos adicionales que supuestamente la persona que viene te contacta y te pide allá a casa. Un promedio de 15 mil soles, ¿no? Entonces, a ese nivel nos estamos viendo nosotros y no podemos ir a buscar un apoyo policial porque lamentablemente la autoridad parece que se colude con esta ola delincuencial o tiene miedo a combatir, ¿no? Pero es muy triste ver que cuando la población se levanta, por ejemplo, Lima, que se ha levantado. Nosotros ayer que hemos hecho una evaluación simbólica, hemos visto más de 50 policías de manera inmediata, ¿no? Cuando el ministro del interior viene a la región, todas las avenidas por donde pasa la comitiva están cada cuadra dos, dos, tres efectivos policiales. Entonces, falta acá en mano dura y una buena implementación de política pública a través del ministerio del interior. Así es, ¿no? Y él ha traído Nicolás, ¿no? Y nos ha mostrado parte de lo que vino a hacer la constatación de la policía donde tiene el documento de orden y búsqueda del vehículo automotor. Según Conzo, está detallado el modelo, la serie, la marca de su vehículo menor, ¿no? Y algo muy curioso y contradictorio, en realidad, porque en parte de las observaciones, el documento dice, en caso de ser víctima de extorsión, apersonarse a denunciar a la unidad especializada anti-extorsiones. Sin embargo, es la respuesta que él ha recibido, ¿no? Al momento de que acudió a la Policía Nacional para que puedan ubicar su vehículo menor, el autotaxi, ¿no? En cuanto a su auto colectivo, ¿logró usted colocar la denuncia? Nosotros hicimos la denuncia, ni bien nos robaron el vehículo, pero de la fecha, como le digo, es de manera inmediata la conexión que tienen los delincuentes con los propietarios, y uno se ve en esa necesidad, como le digo, de acudir a ese pésimo mecanismo y vernos afectados económicamente y buscar y darles el dinero a como dé lugar por un tema de que eso más adelante se desaparece, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran preocupación. Y el temor que tienen a poner una denuncia ante las amenazas que reciben por los extorsionadores, ¿verdad? Imagínense si nosotros nos vamos a denunciar y decimos, nos están llamando para cobrarnos y el policía te dice, no, mejor cancela, porque aquí va a ser un problema grande. Entonces, uno se pone a pensar en familia, también un tema de familia, porque no solamente es uno, sino es la esposa, los hijos, los papás, con la familia donde tú vives. Entonces, es un tema que nosotros no podemos, a veces, tener un apoyo porque la policía misma está presuntamente coludida con estos delincuentes, ¿no? Es verdad, Nicolás, hemos escuchado lo que nos dice el testimonio de una víctima de robo y prácticamente una extorsión para que le puedan devolver sus unidades vehiculares. Entre cinco a siete robos a diario se registran de vehículos en la región Lambayeque. Esa es la información en vivo que tenemos para la conexión macro regional desde Lambayeque.